Bueno, estoy en diálogo. Aldocibi se está armando. De a poco, pero se está armando. Va definiendo casos en su plantel. Jugadores que siguen, jugadores que no. Hace poco se fue Bertoglio, una de las piezas del mediocampo. Y hablamos del mediocampo de Aldocibi, vamos a hablar con Matías Villarreal, que fue una de las dos incorporaciones que en el día de ayer, claro, para uno que lo ve de afuera fue fugaz, pero ya había charlas previas, ya había algo encaminado que se terminó de concretar con la firma en el plantel, en el papel, mejor dicho. Estaba hablando con Matías Villarreal. Matías, te saludo. Carlos Zambi, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, bienvenido a, vos decías recién grabó Renov, estás en Buenos Aires, pero se te puede decir bienvenido a Mar del Plata, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Estoy acá esperando novedades para ver cuándo puedo viajar a Mar del Plata. Y bueno, nada, a predisposición, para estar a predisposición de lo que el club decía. ¿Por qué Aldocibi? ¿Por qué Aldocibi? Mirá, se estaba hablando con cuatro o cinco clubes de primera división. Yo me desvinculé de estudiantes hace un poquito más de un mes, o va hace un mes, más o menos, y nada, me desvinculé con la finalidad de poder dar el salto a primera división o poder salir afuera. Eran mis dos prioridades que tenía. Y como te dije, habían cuatro o cinco equipos ahí de primera división que estaban interesados en contar con mis servicios. Y nada, Aldocibi, por un montón de cosas, ¿no? Porque fue el equipo que tomó la aposta, que aceleró y que de alguna manera aceleró la negociación. Y no dudé porque me puse a investigar, a indagar, lógicamente, con un montón de compañeros, con gente conocida. Y no dudé, ¿no? Una ciudad hermosa, con un club ordenado, prolijo, con una estructura de primera división como corresponde. Y si a eso le sumamos por ahí la buena idea futbolística que tiene el técnico, no había mucho más que pensar. Claro. Vos decías, en la previa, antes de decidirte para Aldocibi, antes de firmar, como decíamos, había cuatro o cinco clubes de primera. Clubes que eran algún nombre así importante, clubes que por ahí venían de pelear la permanencia como Aldocibi. ¿Cuáles eran esos clubes? No, no, eran clubes. Habían clubes como Arsenal, como en su momento se habló de Vélez, se habló de patronato, se habló de... se me está yendo alguno que otro más, pero no estoy recordando en este momento. Bueno, se me vinculó con un club en su momento. Así que bueno, nada, esos eran por ahí un poco los clubes que estaban ahí rondando y dando vuelta, pero bueno, también había algo del exterior, pero no se terminaba de cerrar ni de darle forma. Y bueno, el que aceleró, como te dije, fue Aldocibi y no lo dudé, ¿no? ¿Quién es el que a vos, el que se contactó con vos? ¿Quién es el que te llamó? ¿Te llamó Hoyos? ¿Te llamó Moscusa? ¿Te llamó el manager Lurano? Hablé con Ciro, hablé con el vicepresidente, bueno, hablé con el profe, seguramente que en el transcurrir de estos días hablaré con el técnico para ver qué, para saber un poco más de la idea que tiene, de qué piensa, de qué quiere y para nada, para involucrarme por ahí de una manera mucho más rápida, que es muy importante para mí involucrarme el día que él tenga, para que sea todo mucho más fácil. Para clarificar la información, darla de manera correcta y certera, ¿firmaste por cuánto tiempo? Por dos años y medio. Por dos años y medio. El hincha Aldocibi te escucha, dice, bueno, llegaron incorporaciones al club, uno de ellos maté a Villarreal, un centrocampista, 28 años, venía estudiante allá de Buenos Aires, pero mucho más por ahí no conoce. Si vos tuvieses que presentarte para el hincha, ¿qué características de juego tenés? Bueno, mirá, soy un futbolista por ahí muy posicional, que tengo como punto fuerte quizás una buena ubicación, la inteligencia táctica, a la hora de, bueno, en un montón de situaciones, me podría, me pondría a explicarte y capaz estaríamos un montón de tiempo hablando de fútbol, pero nada, un futbolista rápido para la posición, como te dije, un futbolista con inteligencia táctica, con un buen posicionamiento dentro del campo de juego y con un primer pase limpio, ¿no? Esas son un poco por ahí las características que tengo. Bueno, y soy un cinco tapón que le gusta jugar por ahí, solo ahí en la mitad de la cancha. Ajá, un gago, diríamos, Aldo. Sí te trajo un gago, ¿no? No, 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 un gago, no, no, yo pego. Gago no, gago es muy fino. Ah, vos serías el que el atacante buscaría esquivar, diría, busco otra alternativa. Claro, claro, no, 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 gago no, no, tremendo jugador, gago. ¿Veías a Aldo Sivi cuando estabas en Estudiantes o a lo largo de tu carrera, te imagino, te ves por ahí ser futbolero, por ahí mirabas el fútbol de primera, ¿veías a Aldo Sivi los partidos, cómo jugar equipo o no, esto o no, y lo empezaste a ver ahora? No, sí, sí, lo veía, lo vi un par de partidos también porque tenía un compañero, un excompañero, un amigo, Caín Fara. Claro. Estaba ahí, bueno, nada, siempre fue un club también que me llamó la atención por la ciudad, en algún momento lo enfrenté con Independiente y Río Gaviria de Mendoza en la categoría, en BNACIONAL, así que nada, lo tenía bastante visto y vi algunos partidos por esto que te digo, de querer ver cómo estaba Caín. Caín, que la verdad ahora, bueno, está a la espera de un llamado, el contrato de momento por cuestiones formales lo terminó, hay rumores de Racing, así que por ahí hasta te toca enfrentarlo. Quizá, 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 ojalá que salga lo mejor para él, es un gran pibe, una gran persona y bueno, un pibe que nada, que se ha roto el alma para ganarse ese lugar si es Racing y si no, si sigue en Aldo Sivi o donde sea que le toque, lo tiene recontraverecido. Vos decías, estamos hablando con Matías Villarreal, una de las incorporaciones recientes de Aldo Sivi, decías, hablaste con los dirigentes en tu llegada, en la firma de contrato, y qué te manifestaron estos con respecto a los objetivos, no teniendo en cuenta que no va a haber descensos, por lo menos por dos temporadas se dice, pero ellos a veces una tranquilidad, ¿te hablaron de algún objetivo puntual? No, como objetivo no, pero bueno, soy una persona, un futbolista por ahí que trata de ser lo más ambicioso posible, que siempre va a intentar no llegar al club para ver qué pasa, sino tratar de ir a buscar las cosas y que las cosas sucedan, y ir por grandes cosas justamente. No sé si esto de los promedios para mí no va a ser un punto de inflexión en cuanto a la relajación, va a estar más tranquilo, todo lo contrario. Así que esperemos nada, dar lo mejor de uno, ponerse a disposición del club y, como te digo, ser ambicioso y tener grandes sueños, porque el sueño por ahí es el motor de uno y es lo que hace que por ahí las cosas se terminen dando. La última, Matías, para no robarte más tiempo. ¿Vos ahora te estás entrenando de manera particular? ¿Cómo están siendo tus trabajos? ¿Te está coordinando algún profe? Sí, mirá, bueno, yo no dejé de entrenar nunca, después de que nos tocó esta pandemia allá por marzo, no paré de entrenar, entrenaba seis días, descansaba el domingo, y bueno, esa era un poco la rutina que tenía en un principio con el club en el que estaba, que era estudiante, y después de ello, cuando finalizó mi vínculo, seguí de la misma forma, y ahora, bueno, hace ya unos días estoy acá un poco internado en una casa quinta que alquilé con un espacio bastante grande y amplio para poder, me interné acá para hacer, digamos, una mini pretemporada desde hace un par de días que estoy acá, y bueno, me vi una nutricionista, me hice los pliegues para corroborar que estuviese bien, y bueno, con una rutina del profe que teníamos antes acá en Estudiantes, que ahora es el profeo de Cruz, me pasó una, nada, un formato de mini pretemporada para que hagan estos 15 días. Bueno, Matías, muchas gracias por tu tiempo, no va a ser la última charla, eso seguro, y bueno, ya te dimos la bienvenida, ahora éxitos. Bueno, gracias, gracias, esperemos que así sea, y que nada, que podamos llevar a decir lo más alto posible, así que nada, te dejo un saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Ahí pasaba, la voz de Matías Villarreal, centrocampista de Aldocibi, una de las recientes incorporaciones en un equipo que de a poco se va armando.